El INDT trae un minuto cargado de información en materia de transporte terrestre. Más de 600 funcionarios fueron desplegados en terminales terrestres. En el marco del operativo Navidad de Seguras 2022, fueron desplegados 678 funcionarios en los terminales del país, a fin de verificar las tarifas del pasaje y realizar la revisión de higiene y confort. Oficina Regional de Huarico realizó reunión con líneas del terminal. Los funcionarios de la sede regional de San Juan de los Morros realizaron una reunión con los presidentes de las líneas de transporte que operan en el terminal, con el objetivo de hacer un exhorto a respetar las rutas asignadas. Continúan trabajos de mantenimiento vial en la autopista regional del centro. La Gerencia de Ingeniería continúa los trabajos de mantenimiento vial, con la demarcación desde el kilómetro cero sentido Caracas-Valencia, a fin de garantizar una movilidad segura. INDT, trabajamos para ti. INDET. INDT, bien. INDET. INDET.